Curso de identidad corporativa en boluda.com Muy buenas a todos y bienvenidos a este curso donde vamos a aprender a crear una identidad corporativa desde cero para nuestra marca. Crear una identidad corporativa no es solamente diseñar el logo, también hay que reflejar y comunicar unos valores de marca. Bien, pues durante 10 clases vamos a ver cómo construir una buena cimentación que nos va a permitir evolucionar con coherencia junto a nuestra marca. Así pues, podremos definirla mucho mejor y trabajar con colores, imágenes, tipografía. Vamos a crear nuestro moodboard logotipo, incluso manual de estilo. Como veis, 100% práctico. Todo esto y mucho más en boluda.com. Echad un vistazo que está estupendo.